Alhamdulillah, rabbi lalamin, todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay nada ni nadie que merece de ser adorado excepto Allah, loado sea, Señor del Universo. Y atestigo que Muhammad es su último profeta y mensajero. Oh Allah bendice a su profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos aquellos que le sigan hasta el día el juicio final. Hermanos y hermanas creyentes, tengamos temor, obediencia y amor a Allah. Nuestra piedad es la mejor provisión y el camino más recto que todos debemos seguir. Queridos hermanos y hermanas, hoy hablamos sobre el ego, el nafs. El nafs es la parte del ser humano que se desarrolla en el individuo en su encuentro con las circunstancias. El nafs es la personalidad, el ego, la idea de sí mismo que tiene un individuo, la conciencia de qué es. En el Corán, Allah ha descrito tres tipos de nafs. Una persona puede pasar por las tres etapas en cualquier momento de su vida o en cualquier hora o día. Está el nafs, el ma'aratun bisú, es la que incita al mal, esa parte del ego que nos incita al mal, el que está dominado por sus pasiones. Luego tenemos al nafs, el lawama, que se recrimina, el que es capaz de autocorregirse a sí mismo con sus malas conductas. Y el nafs, el ma'aratun bisú, es aquella que está complacida y que está afectada con la realidad de Allah y Allah está complacido con ella. El nafs, el ma'aratun bisú, está guiada por los deseos y pasiones terrenales. El nafs, el lawama, es la segunda etapa del nafs, que comprende los conceptos del ego y el superyo. Es una etapa autocrítica, durante la cual un individuo realiza sus acciones. Las buenas acciones son continuadas y las malas son rechazadas. El ego aquí actúa en forma de autocrítica de sus acciones, decide de qué deseos cumplir y de qué manera. Pero está sujeto a sus impulsos y pasiones y en ocasiones escapan a su control. Sin embargo, la mejor nafs es el nafs, el ma'aratun bisú, es la mejor etapa, es la más elevada y la más pura. Estamos sometidos completamente a la realidad de la existencia de Allah y nuestros deseos e impulsos están completamente alineados con aquello que agrada y agracia a Allah. Y rechazamos aquello que desagrada a la complacencia de Allah. Sin que esto nos cause ningún conflicto. Estamos complacidos con Allah y Allah está complacido con nosotros. Este elab se menciona en el Corán, en este versículo, que es el momento más importante de nuestra vida, en el cual partimos de esta vida a otra, en el cual se dirá, Oh alma sosegada, regresa tu Señor, satisfecha y satisfactoria. Que Allah cura nuestros egos, nuestras almas y corazones. Que Allah purifique nuestros egos del mal. Que purifique nuestros cuerpos de todo tipo de enfermedad. Gracias. 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 Gracias.